hola que tal gente como estamos se reporta el troyano musica entertainment este viernes 5 vamos a estar en catleya y el sábado en valladolid no te lo puedes perder rompiendo tarima el troyano en la casa todo el mundo para allá waldokim al troyano punto com waldokim waldokim a mí no me de chance de que te va a partir te va a partir te va a partir